¿Qué es la preparación a la venida de Dios? ¿Qué es la preparación a la venida de Dios? Lo dice la carta a los hebreos, capítulo 4, del 1 al 5. Hermanos, temamos, no sea que estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de ustedes crea que ha perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia igual que ellos, pero el mensaje que oyeron de nada les sirvió porque no se adhirieron por la fe a los que habían escuchado. Queridos hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios, temamos. Pero si vamos a decir nosotros nuestra traducción, pero que no es un temor entonces de ya que el chaque verdad, sino que aquí es una adhesión, es el respeto. Lo que hago dice en el hebreo, verdad, el temor de Dios significa el respeto hacia el Señor. Y entonces dice, en ese respeto al Señor que tantos dones nos está dando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser personas inteligentes en el sentido de que tenemos que aprovechar de los dones y de las gracias que el Señor continuamente, continuamente nos está regalando. Dios nos habla a través de tantas maneras, decíamos justamente en esta misma carta a los hebreos. Dios se ha manifestado y se sigue manifestando de tantas maneras. Lo importante es que no hagamos, como estos dicen, que han perdido la oportunidad. Aquí está la gracia del Señor, en este tiempo ordinario en que nosotros hacemos nuestro camino, tenemos que prendernos de esa gracia y caminar en la gracia del Señor para hacer un año positivo, un año hermoso con su presencia. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.